La Nueva Andalucía, urbanización y parcelación Ciudad Jardín. Viva en el campo, sin alejarse de la ciudad. Disfrute del aire fresco que baja de la montaña. Aproveche la especial ubicación que le permite deleitarse, observando el esplendor y la belleza del paisaje de Andalucía y el Valle del Cauca. Comparta el amanecer con la variedad de pájaros que nos embellecen nuestro despertar con su trinar. Construya su propia mansión o se la construimos. Urbanización y parcelación Ciudad Jardín. Ubicada a solo tres cuadras del parque principal, a 10 minutos de Tuluá y a 5 minutos de Bugalagrande. En la carrera segunda número 980. Dese el lujo de vivir en el sector más exclusivo y privilegiado de Andalucía. Permita que su inversión se valorice. Atrévase a vivir como siempre lo ha soñado. Urbanización y parcelación Ciudad Jardín en Andalucía. Mayores informes a los teléfonos celulares 300-710-7697 y 300-571-0343. Urbanización y parcelación Ciudad Jardín los espera.